Hola gente de YouTube, soy PizzaJuan, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una build que estuve viendo por ahí en un canal de YouTube y se las quiero compartir a ustedes, para que tengamos la capacidad de tamear o de dormir a todos los esclavos del mundo de manera fácil y rápido. Entonces, vamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Voy a mostrar acá en el inventario lo que necesitamos para poder tener esta build, la cual la he llamado Esclavista Universal. La he bautizado Esclavista Universal. Necesitamos los zapatos del maestro del sacerdote, vamos a colocarlos acá, la túnica del maestro sectario de Esquelos, la cubremanos de acá del maestro sectario de Esquelos y la falda. Estos tres artículos se encuentran en el volcán. Acá, por este lado de acá. Ustedes van a encontrar acá el santuario. Un santuario aquí de una serpiente, creo que es por acá donde hay una... A ver, al fondo hay como una estatua. Y al subir estas escaleras van a encontrar acá la receta. Vean ahí, y ahí dice armadura maestra de secta de Esquelos. Se ha adquirido. Esta armadurilla se hace, pues, en el banco de armero, ¿no? Esto. Y adicionalmente necesitamos una que se llama capucha de esclavista. ¿Dónde se consigue esta capucha? Básicamente nos tenemos que ir a viajes y tenemos que desbloquear. Yo creo que no la tengo acá, pero se tiene que desbloquear al completar los viajes del esclavo o algo así, ¿vale? Creo que de pronto ustedes la pueden tener, ya que están... Ah, vean. Tienen que desbloquear todos los viajes del trapaesclavos. Desbloquean este, después creo que les bota otra y así. Y ya les aparece el nuevo viaje, que básicamente les va a aparecer la capucha. La hacen toda y la pueden obtener. ¿Por qué? Porque esta capucha tiene 60 de daño contundente. Daño contundente, la túnica tiene 10. El daño contundente de los guantes tienen 10. Aquí la falda tiene 10 y los zapatos tienen 10, 20, 30. Listo. Y ahí todo. Listo. Todo hasta ahí perfecto, ¿no? Bueno. Ahora lo que vamos a irnos es donde estábamos en Sepermeru. Vamos a hacernos por acá para mostrarles lo siguiente. Este es nuestro... ¿Nuestro qué? Este es nuestro sitio de entrenamiento. Vamos a salir del modo creativo. Listo. Vale. Listo. Muy bien. Tenemos aquí varios esclavos. Excelente. Ahora. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una porra de acero. Hay una porra aquí en la bodega, en la mazmorra de la bodega. De pronto ustedes la conocen, donde está Conan. Atrás hay una puerta de esa taberna. Ingresan. Y iniciando van a encontrar un esclavo que está como medio ebrio, medio borracho. Lo matan y les da una porra legendaria. Un poco más avanzada en la cual pueden utilizar. Pero aquí vamos a hacer el ejemplo con la porra de acero. Tenemos aquí unos arcos. Esto es adicional. Esto es... Opcional. Porque en lo particular siempre me ha gustado tamear con flechas a los esclavos. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos esto. Entonces. Tenemos este accesorio de Roma. ¿Vale? Que aumenta el daño en los golpes. Entonces voy a colocarle esta. Y se la voy a colocar como porque sí al arco. ¿Listo? Entonces. Vamos a colocarnos la porra. Vamos a colocarnos eso. Y las flechas son de estas. Flecha punta Roma que da daño por aturdimiento. Y se las vamos a colocar también. Por ahí. Hasta el momento vio. Tenemos elixir de visión. Fácil. Se hace en la mesa del quimista. Esto lo que da es daño contundente. Un 30 por ciento más. Y tenemos el festín sabroso. Festín sabrosiente. Que se hace en la cocina. No necesita un esclavo. Creería yo. Y es bastante fácil de hacer. Daño contundente 15. Esto todavía no nos lo vamos a colocar. Ahora bien. Vamos a la parte de atributos. En atributos. Para poder aumentar. Vamos a ver estadísticas. Ustedes pueden observar acá. En daño. Dice daño contundente adicional. Está en el 0 por ciento. ¿Vale? Esto es el 0 por ciento. ¿Listo? Ahora que es lo que tenemos que hacer en atributos. Cuando vayamos de cacería a tamear. Entonces ustedes se cambian los atributos. Y vamos a subir la autoridad. Vamos a ver en cuanto está. En 30. A ver. Vamos a subirle otro poquito. Estadísticas. En 60. Vamos a mirar si sube otro poco. Si no. Entonces serían 2. 90. Vamos a ver si sube otro poquito. 102. Entonces. Bueno. Acá sube un poco más. ¿No? No tengo el nivel suficiente. Perfecto. Entonces. Como ya tenemos eso. Lo que vamos a hacer a continuación. Es bebernos un elixir. Estaba en 105. Creo. Y nos bebemos. Nos comemos. Un. Fistín sabroso. Ahora las estadísticas están en 147. Entonces. Si ustedes se suben toda la autoridad. A tope. Van a llegar a 160. Daño contundente adicional. ¿Listo? Entonces. Con una porra. Pues bastante fácil. ¿Si? Toda la. Bastante rápido. No van a demorar mucho. En un tameo. Directo. ¿Vale? Ahí está el capataz. Vean. Eso depende también mucho de la armadura que posean los esclavos. ¿No? ¿Vale? Mira. Ahí está. Estoy haciéndole con. A ver. Un nivel 3. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bastante rápido. Se pueden llegar a tamear esclavos. Sin dificultad alguna. Creo yo. ¿Vale? Eso que me faltó. Subirle un poco más el tema. Pero. Básicamente. Los pueden llegar a tamear más rápido de lo que yo pensaba. ¿Vale? Entonces. Ahí por ejemplo un nivel 1. Que no tiene casi ni armadura. Vamos. Vea. Por ejemplo este. Este nivel 3. ¿Vale? Exacto. Bueno. Ahora vamos a hacer la prueba. Porque yo. A mí me gusta hacer las pruebas acá. Con. El berserker que está por este lado. Recuerden que por aquí por los túmulos. Hay un berserker. Voy a subirle un poco. A ver. Vamos a ver. Mediodía. Perfecto. Hay un berserker por acá. Míralo acá. Este es el berserker. Berserker si medio o no. Este tiene una armadura más. Más soberbia. Mira. Mira. Vale. Uno. Vea. Rapidito. Sin previo aviso. ¿Vale? Ahí está. Tameado en cero coma. Listo. Y ya pues obviamente tenemos. Todo. Ahora. Bien. Vamos a probar. Esto es opcional. ¿No? A mí me gusta mucho el tema de las. Tameados con flechas. Vamos a volver otra vez a. A sepermeru para mostrarles. Siempre me ha gustado. No sé. Tameados con este tema. Entonces vamos a ver por ejemplo. Este. Voy a tratar de apuntarle en la cabeza a este man. Ahí le quité la mitad. Otro más. Ahí está. Y ahí está. A ver. Este otro. Este es de nivel 3. Inclusive. A ver. A ver. Uno más. Otra más. Y tres. Uy. No alcancé. Ahí está. Tameado. Con tres flechecitas se puede tamear el esclavo. Vale. Eso importa. A ver. Un nivel 1. De una. De una lo bajo. Vale. Los niveles 1 son bastante fáciles. Acá. A ver. Desde más lejitos de pronto. A ver. En toda la cabeza. Recuerden que es daño por. Ahí está. Ahí se le fue la señora. A ver. Vamos a ver un poco más. Espérame. Que se me suba la estamina. Hay un punto del arco que. Da mayor fuerza. Entonces. A ver. Vamos a esperar. Que se levante. No. Fallé. Ahí le quité la mitad. Uno más. Ahí se ha tameado. Bastante rápido. Bastante útil. Me gusta este arco. Este arco está muy bonito. Pero bueno. Amigos. Espero les haya gustado este video. La verdad. Está bastante interesante. Me gusta mucho el tema. De tener esta build. Para también a los esclavos. Esto lo pueden colocar. En el maniquí. Hay un maniquí. Que se puede. Colocar en las bases. Para colocar las armaduras. Entonces. Lo pueden hacer. Colocan un cofre. Colocan. Los ingredientes. Para hacer una poción. Se cambian los atributos. Y listo. Amigos. Pues espero les haya gustado. Este video. No vamos a excluirse. Regalarme un pulgar. Y nos vemos en el próximo capítulo. De Corgan. Chao.